Ya te suelto porque quiero Ya dejé de susurrar Me libero del deseo Esa hierba ya no crece más Lo que he cantado ha muerto Siento vuelvo a mi hogar Ya te suelto porque quiero Ponerá mi oscuridad en paz Me divierte en tantas a ustedes Me habla en contra de mi vida Me ha sintado el corazón a escuchar Poco a poco aprende a andar Y si el daño que yo he hecho Ha quebrado otro sueño Me arrodillo ante ese duelo Y le digo Pide al cielo como yo he hecho 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 Pide al cielo como yo he hecho